Santo Rosario de hoy, martes, correspondiente a los misterios dolorosos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. No olvides dejar en un comentario la intención por la cual tú ofreces este Santo Rosario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente, nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Primer Misterio Doloroso. La Oración de Jesús en Getsemaní. Después, llevó con él a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir temor y angustiarse. Entonces les dijo, Mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí velando. Y adelantándose un poco, se postró en tierra y rogaba que, de ser posible, no tuviera que pasar por esa hora. Y decía, Abba, todo te es posible. Aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después volvió y encontró a sus discípulos dormidos. Y Jesús dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido quedarte despierto ni siquiera una hora? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, así como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, sálvanos del fuego del infierno, y guía a todas las almas al cielo, especialmente a aquellas que necesitan más de tu misericordia. Amén. Segundo misterio doloroso. La flagelación de Jesús atado a la columna. En cada fiesta, Pilato ponía en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había en la cárcel uno llamado Barrabás, arrestado con otros revoltosos, que habían cometido un homicidio durante la sedición. La multitud subió, y comenzó a pedir el indulto acostumbrado. Pilato les dijo, ¿Quieren que les pongan libertad al rey de los judíos? Él sabía, en efecto, que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la multitud a pedir la libertad de Barrabás. Pilato continuó diciendo, ¿Qué debo hacer, entonces, con el que ustedes llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo, ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte, ¡Crucifícalo! Pilato, para contentar a la multitud, les puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, así como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos, y ampáranos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, sálvanos del fuego del infierno, y guía a todas las almas al cielo, especialmente, aquellas que necesitan más de tu misericordia. Amén. Tercer Misterio Doloroso La Coronación de Espinas Los soldados lo llevaron dentro del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la guardia. Lo vistieron con un manto de púrpura, hicieron una corona de espinas, y se la colocaron, y comenzaron a saludarlo. Salud, rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían, y doblando la rodilla, le rendían homenaje. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura, y le pusieron de nuevo sus vestiduras. Luego lo hicieron salir para crucificarlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Gloria al Padre, llena eres de gracia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Cuarto misterio doloroso. Jesús con la cruz a cuestas camino al Calvario. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Santa María, llena eres de gracia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Amén. y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, así como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiéndonos de nuestros enemigos y ampáranos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, sálvanos del fuego del infierno, y guía a todas las almas al cielo, especialmente aquellas que necesitan más de tu misericordia. Amén. Quinto misterio doloroso. La crucifixión y muerte de Jesús. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Después lo crucificaron. Los soldados se repartieron sus vestiduras, sorteándolas para ver qué le tocaba a cada uno. Ya mediaba la mañana, cuando lo crucificaron, la inscripción que indicaba la causa de su condena, decía, el rey de los judíos. Con él, crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, fue contado entre los malhechores. Los que pasaban, lo insultaban, movían la cabeza y decían, eh, tú, que destruyes el templo, y en tres días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes y los escribas se burlaban y decían entre sí, ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es el Mesías, el rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. También lo insultaban los que habían sido crucificados con él. Al mediodía se escureció toda la tierra hasta las tres de la tarde, y a esa hora Jesús exclamó en voz alta, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo dijeron, está llamando a Elías. Uno corrió a mojar una esponja en vinagre, y poniéndola en la punta de una caña, le dio de beber diciendo, vamos a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús, dando un grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él, exclamó, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, así como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos, y ampáranos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, sálvanos del fuego del infierno, y guía a todas las almas al cielo, especialmente a aquellas que necesitan más de tu misericordia. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te pedimos, Señor, que nosotros tus siervos gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de este mundo, y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre CASTÍSIMA, RUEGA POR NOSOTROS. MADRE SIEMPRE VIRGEN, RUEGA POR NOSOTROS. MADRE INMACULADA, RUEGA POR NOSOTROS. MADRE AMABLE, RUEGA POR NOSOTROS. MADRE ADMIRABLE, RUEGA POR NOSOTROS. MADRE DEL BUEN CONSEJO, RUEGA POR NOSOTROS. MADRE DEL CREADOR, RUEGA POR NOSOTROS. MADRE DEL SALVADOR, RUEGA POR NOSOTROS. MADRE DE MISERICORDIA, RUEGA POR NOSOTROS. VIRGEN PURUDENTÍSIMA, RUEGA POR NOSOTROS. VIRGEN DIGNA DE VENERACIÓN, RUEGA POR NOSOTROS. VIRGEN DIGNA DE ALABANZA, RUEGA POR NOSOTROS. VIRGEN PODEROSA, RUEGA POR NOSOTROS. VIRGEN CLEMENTE, RUEGA POR NOSOTROS. VIRGEN FIEL, RUEGA POR NOSOTROS. ESPEJO DE JUSTICIA, RUEGA POR NOSOTROS. TRONO DE LA SAVIDURÍA, RUEGA POR NOSOTROS. CAUSA DE NUESTRA ALEGRÍA, RUEGA POR NOSOTROS. VASO ESPIRITUAL, RUEGA POR NOSOTROS. VASO DIGNO DE HONOR, RUEGA POR NOSOTROS. VASO DE INSIGNE DEVOCIÓN, RUEGA POR NOSOTROS. ROSA MÍSTICA, RUEGA POR NOSOTROS. TORRE DE DAVID, RUEGA POR NOSOTROS. TORRE DE MARFIL, RUEGA POR NOSOTROS. CASA DE ORO, RUEGA POR NOSOTROS. ARCA DE LA ALIANZA, RUEGA POR NOSOTROS. PUERTA DEL CIELO, RUEGA POR NOSOTROS. ESTRELLA DE LA MAÑANA, RUEGA POR NOSOTROS. SALUD DE LOS ENFERMOS, RUEGA POR NOSOTROS. REFUGIO DE LOS PECADORES, RUEGA POR NOSOTROS. CONSOLADORA DE LOS AFLIGIDOS, RUEGA POR NOSOTROS. AUXILIO DE LOS CRISTIANOS, RUEGA POR NOSOTROS. REINA DE LOS ÁNGELES, RUEGA POR NOSOTROS. REINA DE LOS PATRIARCAS, RUEGA POR NOSOTROS. REINA DE LOS PROFETAS, RUEGA POR NOSOTROS. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del santísimo rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Te rogamos nos concedas, Señor, Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, y aquí te esperamos el día de mañana.